¡Largaron el premio sin valero! Salen muy juntos, trata de hacer la delantera el 4, pequeña ventaja sobre el 3, cerca el 2. Se arrima abierto el 9, más abierto corre el 9A, recorrido ya los primeros metros de carrera. Comanda las acciones, el 3 saca un cuerpo de ventaja sobre el 4, se arrima el 9. La cuarta posición para el 9A, más abierto se viene desempeñando el 13. En línea con el 12, pasan por la señal de los 800 metros, sin variantes. 3, marca de camino, acciona con ventaja sobre el 9. Los competidores se encuentran en la parte final de la diagonal y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre el 3 como puntero. Enseña el camino un cuerpo de ventaja sobre el 9, que insiste por dentro, carga el 9A. Más abierto lo viene haciendo el 13, desde el fondo el 2, por dentro se viene desempeñando el 12. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Va a haber lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza, pasa a comandar el 9. Saca ventaja sobre el 3, abierto, insiste el 9A. Más abierto corre el 13, desde el fondo el 2. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. Siempre el 9 en la vanguardia, abierto, carga el 2. 50 metros finales, va a haber lucha en la vanguardia. Por dentro el 9, abierto el 2, en pareja. Y pasa a comandar y cruzaron el disco. Más abierto. Más abierto. Más abierto. Más abierto. Más abierto. Más abierto.